Hablas mucho de encontrar lo que somos, lo que eres, de la verdad. Yo lo que veo, y que seguramente también es mi tarea del buscador, al final lo que buscamos es un poco esta paz y esta tranquilidad, que en cierto modo se puede perder, entre comillas, o nublar. Entonces, ¿cómo casa esto que dices de la verdad con el hecho de tener una mejor experiencia de vida? Digamos, de no tener tantas emociones de mala calidad. ¿Qué es lo que define una buena experiencia de vida, o una mejor experiencia de vida? Para mí es un poco las emociones que tienes un poco al día a día, la calidad, entre comillas, de estas emociones, y la paz en la que puedas estar, y la ausencia. ¿Cómo sabes qué grado de calidad tiene una emoción? ¿Es de la medicación de origen, o pones la calidad? Bueno, te diría más en mi experiencia lo que son las emociones que de forma intuitiva sabes, que algo está fallando, emociones de ansiedad, emociones de más deprimido, de lo que sea. ¿Cómo sabes que esas son de mala calidad? Porque hay como un impulso, al menos en mi caso, de querer que no estén. Pero eso no tiene nada que ver con las emociones, que sean de buena o de mala calidad tiene que ver con otra cosa. Si le preguntáramos a mi hija que tiene dos años y poco, cuéntame cuáles son las emociones de buena calidad, pero las buenas, buenas que tienes, y las malas, cuáles son las malas. Y pudiera entender la pregunta. Me diría como si estuvieras loco. Porque no hay ninguna noción de que haya emociones de calidad. O que haya una jerarquía de emociones. O que haya una numeración. Esta viene con un número de tres. Esta es un tres. Quiero una que sea un nueve. Todo esto es algo añadido. Sin darte cuenta, has añadido. Entonces, claro, es tan automático que es asumido. Inmediatamente aparece una emoción y aparece la idea y la sensación de que es de mala calidad. Pero claro, es de mala calidad o de buena calidad siempre desde un punto de vista muy concreto. Es un punto de vista muy concreto. O sea, para poder decidir si una emoción es de buena calidad o de mala calidad, tienes que adoptar un punto de vista muy concreto. Ese tiene que construir. Que, por ejemplo, mi hija no tiene ese punto de vista, por lo tanto, no sabe a qué le hablas. Entonces, el problema entonces quizá no es la emoción, sino ese punto de vista. Ese punto de vista que sigues adoptando y te sigue contando que estas son buenas, estas son malas, estas las necesito, estas las necesito. Y ese punto de vista no es tu verdadero rostro. Estábamos hablando de tu verdadero rostro, ¿no? Ese no es tu verdadero rostro. Es algo que vela la realidad de ti. Y desde ese punto de vista es completamente lógico que te parezcan las emociones buenas y malas. Cualquiera de nosotros, si adopta ese punto de vista, podrá empezar a clasificar emociones. Necesitamos que nos expliquen, pues, cómo poder distinguir, ¿no? Mira, si pasa esto es buena, si pasa esto es mala. Pero todo esto es un aprendizaje. Que no tiene nada que ver con la relación simple, inmediata, de lo que tú eres con esa emoción. Antes de poner entre medio este intermediario clasificador. Entonces, por eso la cuestión se vuelve muy complicada. ¿Qué hago con mis emociones de mala calidad? Claro, la respuesta es que no tienes. Por eso no sabes qué hacer. Como es un constructo, no sabes qué hacer. E incluso si quieres hacer algo, tampoco puedes hacerlo. Porque como todo está basado en una idea ficticia, lo que ocurre, ocurre. Lo que aparece, aparece. Lo que aparece, desaparece, desaparece. Y ya está. Y también desaparece la idea de buenas y malas calidades. Entonces la cuestión real es, ¿desde qué punto de vista las emociones dejan de ser de buena y mala calidad? Eso es lo que hay que encontrar. Es decir, no quedarme en el punto de vista de clasificación y desde ahí tratar de operar. Sino, ¿desde qué punto de vista no hay clasificación? ¿Desde qué punto de vista toda emoción es igual a otra? Punto de vista, me refiero, posición interna, si quieres. ¿Desde qué punto de relación? Porque claro, si la posición interna es del buscador, siempre va a haber clasificación. Porque claro, estoy buscando. Con lo cual, lo que hay, o bien se adecua a lo que quiero, o bien no se adecua a lo que quiero. Esto no es lo que busco. Como buscador, esto es inevitable. Entonces la cuestión es, ¿eres eso tú? ¿Cómo podemos encontrar un punto de vista desde el cual no existe toda la clasificación del buscador? Solo existe lo que hay. En este momento, desnudo, de significados. Y entonces de repente una emoción, la idea de que una emoción puede tener calidades, pues es absurdo, ¿no? ¿Qué es una emoción? Hemos parado a ver lo que es una emoción realmente, sin... Es decir, es una emoción, y eso es un ejercicio, una exploración que podemos hacer todos siempre, ¿qué es una emoción cuando no te refieres a lo que sabes de ella para que te lo cuente? ¿Qué es una emoción cuando no te refieres a lo que sabes para que te cuente qué es? Es decir, que es una emoción cuando te relacionas con ella directamente, sin una historia, sin una interpretación. Sin que te refieras al pensamiento que te diga si esto está bien, está mal, es adecuado, es de buena calidad, es pertinente para este momento. Lo que sí que es verdad es que, bueno, esta sensación que aparece en ti, ¿no? Al menos en mi experiencia lo que pasa es que el hecho de que se sostenga seguramente estas sensaciones que yo califico como desagradables, un poco lo que, según lo que hablabas tú, ¿no? Esto es lo que hace que la experiencia de vida sea, pues bueno, digamos, más pesada. Lo que hace que la experiencia sea pesada es que lo que está pasando no debería estar pasando. Esta es la idea fundamental. La idea necesaria para que exista un buscador, porque si esa idea no existe, el buscador no existe. Entonces, no se trata de adoptar un discurso determinado. El discurso no importa. La cuestión es hacia dónde apunta. Y por eso la invitación es desde que es aquello que es consciente de la emoción. ¿Existe ahí alguna, desde ese punto de vista, existe alguna necesidad de que esta sensación no se perpetúe? ¿Existe alguna necesidad de que haya otra? Pues claro, esto solo es posible, la respuesta solo es posible como una experiencia directa de ti en relación con la emoción, no como un discurso que mentalmente se repite. El discurso solo es un punto de intermedio. Entonces, la práctica, seguimos una práctica, es ¿qué es lo que es consciente de esta sensación? Incluso, ¿qué es lo que es consciente de la sensación de que esta sensación se vaya? Porque es otra sensación, ¿no? Es una sensación y otra sensación. ¿Qué es lo que es consciente de las dos? ¿Qué es lo que es consciente del deseo de no sentir lo que siento? Porque si hay un deseo de no sentir lo que siento, es porque eres consciente de él. O sea, aquello que es consciente del deseo, no siente deseo. Es consciente de un fenómeno que llamas deseo. Aquello que es consciente de un impulso de rechazo, pongamos, a una sensación, no siente rechazo ni a la sensación ni al impulso de rechazo, porque ambas existen. O sea, lo que tú eres es lo que sostiene toda esta cadena de fenómenos que se van sucediendo. Ahora, claro, desde el punto de vista del rechazo, obviamente que no quieres que la emoción esté, porque acabas de adoptar el punto de vista del rechazo. Pero en ese momento te has situado en lo que no eres. Te has situado en un pensamiento, sensación de rechazo. Y desde ahí, pues obviamente que hay rechazo. Eso es lo que es esa sensación. Ahora, la cuestión es, ¿qué es lo que es consciente de la sensación de rechazo? Es un paso atrás, de alguna manera. Y en ese paso atrás está la liberación. Porque claro, mientras me creo encerrado en la sensación de rechazo, esté encerrado en el rechazo y en conflicto con aquello rechazado. Y la experiencia es de contracción, de tensión, de frustración. Pero claro, es como te has situado dentro de un fenómeno que está sucediendo, pero tú no eres ese fenómeno. Tú eres consciente de eso. Lo que pasa es que se ha velado tu verdadero rostro. Te has puesto el disfraz, entre comillas, de rechazador de emociones. Y entonces ahí, pues, ¿qué vas a sentir por rechazo? Los disfraces son buenos, ¿eh? Son buenos. Están bien trabajados. Están muy bien los disfraces. Pero claro, la cuestión es, ¿qué es aquello que se ha disfrazado? ¿Dónde estás tú? Entonces, en ese momento sales del disfraz y quizás sigue ahí el impulso de rechazo o tal, pero claro, es algo completamente distinto. Y tú estás en otro sitio, estás en el mismo, pero pareces estar en otro sitio y de repente no hay nada que hacer. Entonces hay un test. Un test del algodón, ¿no? La prueba del algodón. Sí. Porque claro, esto es una exploración, ¿no? La exploración es, bueno, voy a sentarme, o voy, no sé si me siente, pero voy a parar a mirar aquello que es consciente de lo que está pasando. O simplemente, soy consciente de lo que está pasando. Existo como testigo de lo que está pasando. Esa pregunta es una invitación, no que la respondas mentalmente, es una invitación a restuarte. Claro, estoy aquí, esto es lo que soy. Entonces el test del algodón es otra pregunta, que es, ¿podría vivir con estas sensaciones para siempre? Porque, y no hay una respuesta correcta. Si la respuesta es que no, sigue sin estar en tu verdadero rostro. Lo has puesto en otro disfraz un poco más atrás, ¿no? El disfraz de testigo, soy el testigo. Pero la pregunta es, ¿podrías vivir con esto para siempre? Hombre, no, soy el testigo, pero vamos, que no tanto. Eso vuelve a ser una identificación con otro proceso. Es lo que es consciente de todo esto. Porque cuando realmente te sitúas en ti, la respuesta inevitable es sí. ¿Podrías vivir con esto para siempre? Sí, porque no tiene ninguna importancia. Soy. Y lo que está sucediendo no cambia en nada lo que soy. La paz que soy ahora. Entonces, en cierto modo, podría ser como un moverse hacia atrás, metafórico, hacia ti. Lo que pasa es que muchas veces al movernos hacia atrás, detrás hay otro disfraz, pum, hay otro disfraz. Está mejor aquí. Está mejor. Muy claro que un rato. Bueno, por eso el test, ¿no? Puede de algodón. Puede ser este, puede ser otro, pero esto es muy clarificador. Porque además, desde el punto de vista del individuo, claro, es como ir caminando hacia atrás, hacia un acantilado. Porque, claro, te vas acercando a un punto donde no hay nada. Miras un poco más atrás. Bueno, un pasito. Oye, pero que se está acabando esto. Más atrás, más atrás. Un poquito más, un poquito más. Pero ahí puede aparecer una resistencia, porque parece que te vas a caer a la nada. Porque es que ya no hay disfraz aquí. Ya no hay nada. Exacto. Exacto. ¿Qué pasa si das un paso atrás y te caes por el acantilado? Bueno, no pasa nada, ¿no? Porque no existe, pero desde el punto de vista del buscador, del individuo, se percibe como un vacío, un acantilado. Y puede haber miedo. Por el miedo, bueno, no pasa nada. ¿Quién es consciente del miedo? Porque el miedo es otro disfraz. El que tiene miedo es otro disfraz. ¿Quién es consciente de esta experiencia de miedo? Pum, otro paso atrás. El miedo de repente, el miedo que estaba aquí, de repente está aquí. Con lo cual, acabo de dar otro paso atrás. Porque observa que el miedo no puede ser consciente del miedo. Solo tú puedes ser consciente del miedo. El disfraz no puede ser consciente de sí mismo. Solo tú puedes ser consciente del disfraz. Entonces, cada vez que reconoces algo por lo que es, que puede ser un miedo, lo que estás reconociendo es lo que tú eres. Es aquello que es consciente del miedo. He estado un rato pensando que era el miedo. Pero claro, el miedo no es consciente. Tú eres consciente. Sí, lo que quería un poco decir, al hilo de lo que comentaba el compañero, cuyo nombre no... Eras el otro Albert. Vale. Sí. Pues, que vivo atascada con esa sensación de... También al hilo de lo que ha dicho Sarai. Sarai, ¿verdad? De que parece que te falta algo. Es decir, yo cuando considero la posibilidad de vivir en Eva, ¿podríamos considerar que Eva es un disfraz en sí mismo? ¿El disfraz Eva? ¿Podríamos considerarlo? Porque antes estabas hablando de disfraz como las distintas emociones, ¿no? Bueno, o... Sí, o... Cualquier punto de vista que no es tu punto de vista. Que no es el punto de vista de lo que eres. Vale. Asumiendo que soy eso. Porque, claro, desde el reconocimiento de lo que eres puedes tomar diferentes puntos de vista. Y lo harás desde las situaciones. Pero ninguno de ellos es lo que eres. Un punto de vista es que van cambiando. Sí. Según las aparentes circunstancias. O sea, que está muy bien. La diferencia es que cuando creo que soy y solo soy este punto de vista. Esto es lo que soy. Entonces ahí hay un velarse de ti. De la realidad de ti. Que se ha velado a través de asumir que eres un determinado punto de vista. Pero podría ser que ese punto de vista existiera y no supusiera el velarse de ti. Porque reconoces por lo que eres y después puede haber puntos de vista. la vida la experiencia de vida son cambios y con los cambios puede haber y hay diferentes puntos de vista. Diferentes aparentes posiciones desde la que la experiencia se da. que a veces las podemos llamar roles también pero bueno las podemos llamar de diferentes maneras. Podríamos entender que el buscador es un rol. Asumo el rol del buscador y pretendo ser solo eso. Bueno pues entonces vivo en ese punto de vista. Pero ¿cuál es el problema entre comillas? Que tampoco lo es. Que no veo que es un punto de vista ni un rol. Asumo que eso es lo que soy. Totalmente. Eso es lo que soy. Entonces ahí está el velo. Cuando hablamos al menos en mi experiencia y lo que puedo ver cuando cuando tu identidad realmente no se pone en tu personaje tu ego el lío separado lo que muchas veces decimos al menos en mi caso siempre va acompañado como de esa sensación de hay algo que se contrae. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que es consciente de esa contracción? Y que no se puede contraer. Porque el problema de la contracción es solamente que asumo no intelectualmente sino de una manera vital asumo que es todo lo que hay. Todo lo que hay es contracción. Yo soy contracción. Pero claro eso no es lo que está pasando. Tú eres consciente de una sensación de contracción. Y tú que eres consciente de la sensación de contracción no puedes contraerte. Eres incontraíble por decirlo así. Pero te ha pasado por alto. Con lo cual todo lo que hay es contracción y con lo cual yo soy contracción. Pero no es verdad eso. Es lo que parece. Y por eso la contracción se vuelve un problema. Ahora cuando te resitúes en lo que eres aquello que es capaz es aquello que es capaz de identificar una sensación de contracción. Eso no se contrae. Eso es inalterable. Y cuando te reconoces como eso ya no tiene ningún problema la contracción. Es una fluctuación más en ti. observa que para el buscador el buscador tiene problemas con algo. O sea la contracción es un problema. Esto es un problema. Mi sensación de atasco es un problema. Perfecto. Pero ¿para quién es un problema? Para ti no. Lo que pasa es que te estás poniendo el punto de vista de alguien que necesita aparentemente que no haya sensación de contracción o de atasco. Pero claro lo que es consciente de la sensación de atasco no es atascable. No se puede atascar. La sensación de atasco fluye perfectamente en ti. Y aparece y desaparece. Porque tú no eres atascable. Igual que no eres contraíble. Son sensaciones que fluyen. Pero claro si hay un discurso que dice yo estoy atascado entonces aparece la sensación de atasco. ¿Ves? Otra vez. Estoy atascado otra vez. Yo ya lo sé que estoy atascado. Todo esto desaparece. Regresa la sensación de atasco otra vez. Es que estoy atascado. Estoy atascado. Pero todo esto está fluyendo en ti. Libremente además. Está fluyendo libremente. Porque claro como en realidad no te importa que aparezca o desaparezca la sensación de atasco no hay nada que lo frene. Porque no tiene la menor importancia que surja o que no surja. Tiene importancia para el pensamiento que viene después que es esto no debería estar aquí. Yo no debería ser una persona atascada. Pero claro no lo eres. Estás fingiendo que eres una persona atascada. Y entonces claro es un problema. Pero es un problema a nivel de experiencia y de relación entre las experiencias pero no es un problema para ti. Ahora como está velado lo vivo como un problema. No pasa nada. La cuestión entonces es ¿dónde está aquello que es capaz de identificar que aparece una sensación de atasco y que desaparece una sensación de atasco? ¿Cómo es capaz de identificar que aparece el sonido de mi voz y desaparece el sonido de mi voz? O cualquier otra cosa. O sea si el sonido de mi voz fuera estás atascado esto aparece y desaparece. ¿Dónde está el atasco? Bueno solo en la palabra que te acabo de decir. Ahora si es un pensamiento estás atascado y aparece otro que dice sí es verdad. Pero no es diferente que el sonido de mi voz. Solo existe ahí la noción y quizás la sensación de atasco que es otro elemento pasajero. de los infinitos elementos pasajeros de los que se compone el fluir de tu experiencia constantemente. Pero es como sin darnos cuenta hubiera elementos de este fluir que me definen. Entonces la sensación de atasco y el pensamiento de atasco me define. El pensamiento trípode no me define. Por lo tanto no importa. No hay resistencia. Pero el otro sí que me define. Lo cual importa mucho. Gracias. 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 Gracias.